Largas filas para tramitar el pasaporte mexicano en la capital del estado, autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiestan que se debe al incremento del IVA en la frontera, además del vencimiento de estos documentos necesarios para tramitar la visa norteamericana. El pasaporte más recurrente es el de tres años, porque es la cuestión de economía de la gente, tenemos de tres, de seis y de diez años, pero la gente pide el 90% es el de tres años. Y el 2010 que fue la renovación de las visas de Estados Unidos, entonces ya se venció al 2003 el pasaporte. En promedio, la dependencia expide mil pasaportes al mes, que se realiza con el apoyo de dos oficinas ubicadas en la delegación González Ortega y San Luis Río Colorado. La documentación se entrega al mismo día en que se requirió. O sea, es un documento muy importante y conlleva, pues lógicamente, lo primordial es tener el acta de nacimiento, acta de nacimiento original, su IFE u otras identificaciones que puedan acreditar la identidad de la persona. Los precios varían de acuerdo a la vigencia, de 985 por tres años al 2085 por diez años, costo que los ciudadanos están dispuestos a pagar para poder realizar, costo que los ciudadanos están dispuestos a pagar. Pues más que nada porque tengo que ir a una boda de una mejor amiga, que es en octubre, y pues tengo que renovar mis trámites. Incluso tenemos familia que vive allá al otro lado y a veces queremos ir de visita y pues la niña no puede pasar. Y aparte de ir a visita, ¿qué otras actividades realizan desde el otro lado? Pues de compras, nada más, a Disneylandia, todo eso. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el trámite lleva en promedio una hora. Sin embargo, este periodo se puede incrementar al contar únicamente con tres módulos para realizar la digitalización de huellas y retina. Con imágenes de Daniel Melero, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.